Paola Mendoza irá por la candidatura a la presidencia del ente cívico, remarca que tiene respaldo de varias instituciones. El día de mañana está confirmada ya la presencia de nuestras provincias, quienes han sido por estatuto que han solicitado la Asamblea Extraordinaria. Hago recuerdo que ya un 16 de octubre el pueblo junto a las provincias y las instituciones han pedido de manera urgente esta Asamblea Extraordinaria. El día de mañana van a estar presentes asambleas, instituciones, van a estar presentes también las diferentes instituciones que forman parte del Comité Cívico y obviamente también parte de activistas que han trabajado con nosotros los 21 días del paro cívico. He hablado con algunas provincias, con la mayoría de las provincias que han solicitado que mi persona pueda continuar en lo que viene a ser la Casa Cívica. Creo que son compromisos que uno viene asumiendo, realmente agradecer a las provincias por el respaldo, a las instituciones y bueno, encarar de la mejor manera lo que viene a ser la representación en nuestra Casa Cívica. Sabemos que estamos en tiempos complicados, creo que realmente se debe asumir esta casa. Personas que han tenido compromiso, personas que no solo han aparecido en una simple marcha, sino que personas que han estado caminando con las instituciones y con el pueblo de Tarija. Gracias.